Bienvenidos a mi canal de cocina, las recetas de Amaya, cocina de ayer y de hoy espero que conmigo aprendáis un nuevo mundo de sabores que llevar a vuestra mesa dejadme vuestros comentarios y así podré conoceros un poquito llega la estación del año que más me gusta, el otoño y con ella este vegetal tan típico como es la calabaza así que hoy voy a preparar una riquísima y dulce crema de calabaza los ingredientes que voy a necesitar son una rodaja de calabaza de aproximadamente 900 gramos media cebolla, aceite de oliva virgen extra, dos quesitos, sal y pimienta las cantidades las encontraréis al final del vídeo ¡vamos al lío! me regalaron una calabaza muy grande entonces la corté en rodajas y la congelé por eso la cantidad inicial que os he mostrado al principio del vídeo tiene un exceso de peso por el mismo agua que ha absorbido después de la descongelación así que si vais a elaborar esta receta os recomiendo que compréis una rodaja de aproximadamente medio kilo comenzamos con el proceso de eliminar la piel después la cortaremos en taquitos y la pasaremos a un plato y reservamos damos paso a la cebolla la quitamos la piel y la cortamos en juliana es decir, en tiras lo llevaremos a un plato y reservamos también en una olla vertemos un buen chorro de aceite de oliva virgen extra o el que prefiráis subimos a fuego alto y cuando esté caliente añadimos la cebolla un poquito de sal y sofreímos a fuego más bien tirando abajo durante 5 minutos sin parar de remover transcurrido el tiempo comprobaréis que la cebolla se ha pochado llegó el momento de añadir el ingrediente estrella de esta receta la calabaza como en mi caso tiene bastante agua subo el fuego al máximo y si paráis de remover ayudaré a que el agua se disipe si no es vuestro caso mantener la temperatura a fuego medio y remover constantemente para evitar que se queme añadimos otro poquitito de sal a la calabaza este ingrediente es opcional pero a mí me gusta echarle un poquitito de pimienta negra recién molida seguimos sofriendo tenemos que conseguir que la calabaza se reblandezca cuando llegue el punto de que esté blandita vertemos agua hasta cubrir de todas formas os dejo la cantidad en la descripción de los ingredientes removemos y esperamos a que entre en ebullición cuando haga chup chup mirad como ha llegado a este punto la calabaza ya se ha deshecho ponemos la tapa de la olla y cuando suba la pesa bajamos el fuego y contamos 5 minutos mi vitrocerámica tiene 9 de máximo lo bajé al 6 el punto exacto tiene que quedar como os muestro en la imagen no con exceso de agua ya que si no nos quedará una crema demasiado líquida y ahora le voy a añadir un ingrediente extra que le dará un sabor riquísimo un par de quesitos y lo pasaremos por la batidora la mini primer el pasa purés lo que habitualmente utilices en casa insistiremos una y otra vez hasta conseguir una mezcla muy homogénea aquí en la imagen os muestro su textura y como para muestra un botón mientras realizo el emplatado os muestro mejor como ha quedado su textura y ahora sí recordaros que toda la información acerca de esta receta la encontraréis en la cajita de descripción que se encuentra en la pestaña debajo del vídeo suscríbete a mi canal si aún no lo has hecho dale a la campana para recibir notificaciones de nuevos vídeos dale a me gusta si te ha gustado mi receta deja un comentario para conocer tu opinión y compártelo